Por ti me casaré Es evidente Y contigo claro estaré Por ti me casaré Por tu carácter Que me gusta este amor y no sé por qué Y eso me da más miedo que ver cuenta Porque casarse es una divinanza Por ti me casaré Por tu sonrisa Porque estás casi tan loca como yo Y tenemos en común más de un millón de cosas Por ti me casaré Por ejemplo que los dos odiamos las promesas Por ti me casaré Pero yo seré tu esposo Y tú serás mi esposa Y yo prometeré que te querré Y tú también prometerás Que me querrás Con tanto miedo Que cruzarás los dedos Por ti me casaré Una cuestión de pie Firmaremos nuestro amor En un papel Y pobre del que se ría Es un estúpido Lo sabe No comprende que el amor Es simpatía Es simpatía Pero yo seré Que te querré Que te querré Y tú también prometerás Que me querrás Hasta la muerte Todo es cuestión de suerte Suerte Por ti me casaré Por ti me casaré ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?